Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme, bienvenidos a Cocina con Gracia y bueno, ya saben que estamos arrancando otra semana con entusiasmo y saben qué, con mucha paciencia, con mucha paciencia, pero bueno, rico estar cocinando y rico estarnos alegrando y a mí saben qué, me encanta estarles cocinando los domingos de dulce, porque eso también de alguna manera le ha leído a uno la vida, chévere. El otro miércoles tenemos receta, les voy a poner así una encuestita como lo hicimos hoy, para que ustedes escojan, eso no quiere decir que la otra receta no la vayamos a hacer, yo les voy a enseñar a hacer el pan de maíz, porque es un pan muy rápido, que se tiene que comer de inmediato y le sirve para unas onces o para un desayuno y es como un tiro. Bueno, vamos a arrancar entonces, yo vuelvo y ya me pasó la conjuntivitis, como pueden ver, entonces me pongo las gafitas porque estaban guardados los lentes y me pasó lo que me pasó, pero bueno, entonces vamos a arrancar con los ingredientes. Vamos por acá, Juan me está acompañando como siempre, entonces tenemos acá, primero que todo, tenemos tres cuartos de cucharadita de canela que hay que dividir en dos, en un cuarto que es para la masa y en estos dos cuartos o una cucharadita con esta azúcar, el azúcar es media taza para los churros al final, eso es fundamentalmente. Aquí tenemos una taza de agua, vamos, esto ya vamos con lo de la masa, entonces es una taza de agua, ocho cucharadas de mantequilla que en peso son más o menos unos 80 gramos, más, no mentiras, ciento, espérenme que yo no te acabo, 112 gramos, 112 gramos, aquí tenemos un cuarto de cucharadita de sal en este, aquí tenemos uno y un cuarto taza de harina, harina de todo propósito, aquí tenemos tres huevos, esta vainilla es que yo le quiero poner un toque a los churros, no la trae, la masa del churro es un poquito, pues un poquito muy huevo, entonces yo prefiero echarle unas goticas chiquitas de vainilla y aquí tengo las herramientas que voy a utilizar con esta, entonces abre un momentico Juan, mira no te vayas a lejos, aquí tenemos con este vamos a revolver con este batidor de alambre, la masa al comienzo tenemos que pasar luego con esta que es una espátula dura, esta es viejita mía, pero es buena porque van a ver la mezcla como es, este cuchillo es para cuando metamos la masa en la manga pastelera, lo cortamos cada churro con este, cierto, y aquí tenemos esta pues para pelar, para una cosa no siempre tiene que tener una espátula a la mano, entonces Juan, vámonos de una para el fuego y vamos a arrancar, entonces yo les quiero contar que tengo acá, tengo esta olla que está solita, que es donde vamos a hacer la masa, es un poquito honda y yo la voy a prender de una vez, la ponemos a fuego medio, espérenme porque, a ver, eso, listo, entonces la ponemos no a fuego alto, sino a fuego medio, a fuego medio, aquí tengo para que ustedes vayan alistando el aceite, yo estoy calentando en este momento dos tazas y media, recomiendan que sea una y media, pero yo prefiero que naden un poquito y estar tranquilos, y la otra herramienta, espérenme un momento que les tengo que mostrar, no, no, no tienes que ponchar acá, es esta, que es con la que vamos a sacar los churros, yo ahora paso el aceite acá, es que lo estoy precalentando, ponemos esto, entonces comenzamos echando el agua, la taza de agua, esto es muy, pero muy fácil, después del agua, vamos a echar la mantequilla, eso, tenemos que dejar que se derrita un poquito, y vamos poniéndola aquí, la mantequilla, muy bien, ponemos el pin de sal, ponemos el cuarto de cucharadita de canela, esta masa es insípida, acuérdense que el dulce lo lleva en la cubierta, y en un dip que le hagamos, que puede ser un ganache de chocolate, si quieren yo les digo ahora cómo se hace, y entonces comenzamos a dejar que se derrita, así a fuego medio, esto pasa muy rápido, entonces aquí tenemos combinado, les recuerdo, una taza de agua, ocho cucharadas de mantequilla, un cuarto de cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de canela, estamos a fuego medio, y una vez esté a punto de hervor, ponemos el fuego bajo, y agregamos la harina, y ahí sí viene una cosa, miren hay dos cosas que son muy importantes, si quieres abre Juan, mientras yo derrito, y yo les voy contando aquí una cosa, hay dos elementos, cuidao ahí, hay dos elementos muy importantes, en la cocina de sal, y en la cocina de dulce, una es lo que se llama el roux, el roux es la mezcla de mantequilla con harina, que es la base de casi todas las tazas en la cocina, eso es en comida esa, y en comida de dulce, pues tenemos por supuesto esta mezcla con harina, y me imagino que ustedes en algún momento de su vida, han comido eclairs, o las diosas, que son deliciosas, bueno, esas todas se hacen con una masa que se llama de doble cocción, y de doble cocción es esto que estamos haciendo, eso sí sin agua, muy parecido al roux, y por eso yo traje mi, ah ven yo cojo de una vez esto, porque me va a hacer falta, mi espátula fuerte, porque son masas a las que hay, hay que tener brazo, y hay que avistar el brazo, entonces ese es el punto, si quieres acércate que ya está está casi listo esto, y está, mire, ya casi está la mantequilla derretidas, que ya está bien calientica, y cuando vaya a soltar el hervor entonces le bajamos subimos un poquito para que se hierva un poquito más rápido hasta ahora están, si tienen preguntas, por favor, me cuentan esto es de lo más rápido, oigan, esta es la receta de Disney, y es que imagínense que descubrí que Disney va a empezar a publicar recetas de las que ellos preparan de los alimentos que venden en los parques entonces, la primera que hicieron fue estos churros que son absolutamente espectaculares yo dije, no, pues vamos a compartirla porque eso sí, fíjense ustedes como todos los grandes chefs como todo el mundo está como empezando en la tarea de de publicar sus cosas y de compartirlas, porque en eso estamos voy a empezar, porque ya casi va a hervir voy a alistar la harina entonces aquí la tenemos acuérdense que es, a ponerla en este fogoncito que no pasa nada y voy a sacar de aquí una cucharita preguntas, Juan no hay preguntas está fácil, sí, la receta de mí está muy chévere, es muy muy fácil ya hirvió bueno, muy bien ya hirvió, le bajamos al mínimo, le bajamos al mínimo, listo, está al mínimo y comenzamos a echar la harina muy rápidamente muy rápidamente terminamos de echarla, mejor dicho listo y la movemos primero con esto primero que todo y si ven, se va espesando y como se va espesando hacemos una pausa y cogemos esto y a mover el brazo ahí, se cae un poquito bueno, aquí está humedeciéndose que si la harina va tamizada sí, pues si quieres sí, es mejor es mejor aquí tiene miren voy a apagar un segundo porque es que este fogón ya conocen ustedes mi fogón que si en la ya había solo solo mantequilla no, la mantequilla el agua para quienes llegaron tarde la mantequilla el agua la sal y la canela yo les voy a publicar esta receta en mi canal de YouTube miren aquí tenemos ya una bola entonces ¿qué hacemos? yo es que la apagué un momentico la vuelvo a prender y la dejo en bajito un momentito eso y le vamos a echar huevos uno a uno son tres huevos entonces tenemos el primero listo se fue y antes de que se cocine lo movemos sí ahora echamos el siguiente abajo listo hay que tener brazo acuérdense segundo huevo y muy rápidamente lo mezclamos bueno ¿cuál sería el punto exacto de la masa? no el que dé apenas terminemos de mezclar porque tenemos que dejarla reposar cinco o siete minutos mientras tanto pues vamos alistando el azúcar y mientras tanto vamos alistando el azúcar y la canela y el aceite entonces miren listo las masas yo sí admiro mucho a los pasteleros de antes les quiero decir que hacían todo a mano los panes los bizcochos esta masa se la inventaron cuando era sin sin batidora y miren así toca y así siguen siendo los eclairs además eso es un tema cuando se agregó la orina la harina la harina cuando ya habíamos derretido la mantequilla la sal la canela y el agua que se habían mezclado en fuego medio lo bajamos y echamos la harina e inmediatamente empezamos a hacer esto hacer esta bola está lista la bola la dejamos reposar y vamos a preparar entonces apagamos y la vamos a dejar aquí reposar a un ladito y vamos a pasar el aceite que ya está caliente tiene que tener 350 grados a ver apagamos el otro fogón a ver tiene 232 tiene que tener 350 si ven acá a mí este me encanta porque no tiene uno que estar metiendo en la entonces volvemos a prender que se nos pegó un poquito de harina listo es que batir esto es mano dura bueno vamos a ponerlo bajito porque mientras se calienta entonces preparamos si quieres Juan muévete un momento acá eso muy bien salió maurica bueno bueno listo entonces nos vamos con el reposo nos vamos con esto esto es una cosa muy sencilla y es ponemos el azúcar y ponemos la canada y listo aquí mezclamos voy a traer un batidorcito listo un vaso chiquito ¿dónde conseguiste el láser? el láser lo venden acá en escuelas de pasquelería a mí me la vendió mi profesor de la Mariano y Chef Barreto me vendió ese venga se los muestro es que es muy chévere ¿saben? porque no esto está bien para los líquidos no para las carnes acuérdense que las carnes tienen que ir chuzadas y hay masas que tienen que ir chuzadas este no entonces este lo prende uno ¿y dónde cocina? ¿se tiene el aparato concesado de la temperatura? no, ahorita cuando les echemos la primera masa se van a dar cuenta entonces aquí lo que hacemos es que revolvemos bien la canela con el azúcar ¿sí ven? aquí es donde vamos a poner nuestros nuestros churros ¡qué delicia! bueno entonces nos vamos a traer para acá ya que estamos acá listo esto lo vamos a dejar aquí a un ladito ¿sí la ven? quiero que la vean esta es la textura ya han pasado unos 5 minutos está perfecto miren ustedes la tocan no se les pega tiene suficiente grasa y ni se devuelve ni nada o sea es absolutamente suave entonces vamos a meterla acá bueno vamos a poner la gotica que les dije a mí es que me gusta un poquito de vainillito y la vamos a revolver miren tiene que quedar así de suave así de suave miren y le mezclamos la vainilla si ven casi ni se pega es que no tiene por qué pegarse a la olla ya aquí donde la mezclamos la cocinamos yo les confieso que me encantan los ecleros pero me da mucha pereza hacerlos ay porque es doble cocción y hay que hacer esto y luego volver a batir luego meter en manga poner en las bandejas y listo entonces bueno listo ya tenemos la vainilla mezclada entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a meter acá la la levanta un momento para coger esto si ustedes no tienen donde ponerla yo la encontré mi mi base donde pongo esto no sé donde la guardé y hace rato que no la usaba además porque me acostumbraba a trabajar así meten la mano aquí así sea una manga desechable o esta que a mí me gusta porque pues conservamos el medio ambiente estas son muy chéveres entonces son de silicona lo más como hacia la mitad meten la mano y con eso la sostienen entonces unen la masa que ya está reposada y en este caso ustedes la pueden manipular para meterla a la manga oh está buenísimo van a quedar esos churros increíbles miren entonces ¿qué hace? ¿dónde está mi trapito? lo deje acá que entre todo bueno muy bien entonces hacemos así si ustedes tienen una manga nueva me refiero plástica desechable no la rompan hasta que no esté listo estamos listos si no hay manga si no hay manga cojan una bolsa de la casa dura no el plástico no suave porque miren esto como es y una manga desechable también es de un plástico fuerte consiganse una bolsa saben de cuáles de las que son bolsas sellables esas son increíbles uno no se puede parar por eso le hacen un huequito miren yo estoy usando esta boquilla que saca rayitas debiera ser otra yo no tengo esa otra pero miren tiene dientecitos que es la que le da la formita al churro y tiene como esta es una boquilla número 17 esta tiene como por ahí un centímetro y tres milímetros de ancho para que el churro salga huecito chévere entonces como ya está listo vamos a poner esto acá como ya está listo entonces dejamos acá la manga listo voy a medir la temperatura del aceite donde se puede conseguir la manga que tienes listo esa en cualquier tienda de pastelería eso es súper fácil listo le falta una gota vamos a subir le falta una gota entonces les voy a ir explicando cómo es que vamos a ir haciendo los churros ustedes toman regularmente como esta masa está chiquita uno regularmente lo que hace es que la llena un poquito menos pero la llenamos de una vez y ustedes la entorchan venden unas cositas para cerrarla uno cuando tiene práctica ya le hace así y presiona y empieza a salir la masa ahí la ven dejemos la quietica y entonces cuando sale el tamaño que ustedes quieren aquí las vamos a hacer pequeñas cortan con el cuchillo nuevamente presionan y luego nuevamente cortan con el cuchillo vamos a hacer una prueba chiquita aquí a ver cómo porque el aceite ya está bien caliente vamos a ver este pedacito miren listo vamos a ponerla bajita entonces vamos a empezar cuchillo en mano boquilla en mano y vamos a hacerlos de este largo cortamos para que ustedes no se compliquen otra vez cortico esto dura muy poquito así tienen que ir echando y sacando listo vamos a echar otro cortamos esto dura sin mucho un minuto miren que el pedacito que echamos de prueba ya está vamos a ver acá para que no se nos queme mirenlo ahí está papel y listo y seguimos porque ya tenemos que sacar los otros y si no se nos queman vamos a revisar cómo van los otros listos mirenlos eso salen se me iban pasando un poquito vamos echando listo listo muy bien vamos a sacar los otros por si esto es muy rápido miren tienen que estar pendientes y ya quedaron un poquito mejor vamos a hacerlo más rápido yo quería que ustedes vieran pero vamos a hacerlo más rápido a ver cómo van los otros estos le puse muy pegados los mantequillos con sal no sin sal sin sal sin sal porque por eso le ponemos un cuartico de sal ya saquemos esto ya miren divinos divinos los estoy echando muy pegados ahí sí la culpa es mía listo ahí los estoy despegando aquí tienen divinos vamos a dejar que estén estos ya está ya está dejemos que estén esos otros poquitos y sigamos por aquí lejitos bueno esta receta está espectacular les quiero decir la probamos esta tarde y mejor dicho no duraron bueno vengan porque ya se me están están listos los otros saquemos listo y de dos listo y bien ahorita los despegamos la idea es que los pongamos lejitos esto fue el otro al final hacemos uno larguito listo dejemos esos ahí y que no se nos vayan pegando ay Juan se está robando uno vamos a probar bueno mientras están estos otros miremos uno de estos miren Juan este si ven quedan pocitos perfecto ahorita les ponemos azúcar eso lo pruebo están buenísimos buenísimos listo yo creo que podemos ir azucarándolos a ver vamos a poner otros tapando si los quieren más largos también no pasa nada vamos a hacer unos más largos al final a ver revisemos no les falta una gotita un poquitico y listo con estos hacemos el paso del azúcar si quieres te va devolviendo Juan y yo voy acá muy bien listo bueno preguntas ¿cómo les parece la receta? cuéntenme esto está buenísimo vamos a pasarlos acá aquí están estos los mejores estos son los primeros que se me pasaron un poquito pero miren quedan irregulares si ustedes los quieren divinos perfectos rectos pues también los pueden hacer aquí los estamos haciendo como de la pan lo rico el sabor y que esos sí que tengan una muy buena presentación mírenlos aquí están estos son los que están pasaditos pero esos están divinos vamos a sacar los otros aquí se nos enfrío una gota el aceite eso fue lo que pasó bueno este ya está pongámoslo está bien duradito muy bien vamos a sacar el otro están quedando hermosísimos listo aquí están estos otros si ven quedan crocanticos chéveres ustedes lo dejan del color que les guste este está listo listo está muy rápido que si están rellenos no no se pueden o sea se les pueden poner cosas pero no estos no no están rellenos se les ponen se les juntan cositas por encima y ya dejemos que de esto entonces ahora hagamos hagamos esto vamos a ponerlos todos acá los envolvemos en el azúcar aquí están quedan del del y los vamos a ir poniendo acá que yo les preparé este platico vengan ponemos esto para que vean mejor si ven miren divinos 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 están quedando hermosos espérenme porque yo creo que los otros ya deben estar efectivamente muy bien listo se escurren un poquito del aceite y aquí seguimos untándolos con el azúcar miren esa belleza me encanta yo quedo feliz cuando las cosas quedan bien aquí hay otro seguimos le damos la vueltica aquí están que si se pueden hacer también redondos si las formas que quieran no eso si como quieran como quieran miren los sandivinos aquí están vamos a seguir este morenito se nos se nos pasó un poquito pero aquí está este otro aquí está este bien doraditos ya saben la medida media taza de azúcar por una cucharadita de canela en polvo y ya listo les van a dar dos a vuelta yo ahora acabo de freír los otros yo quiero que ustedes vean como quedan estos y ya inclusive sabe que yo creo que también el gusto del azúcar con la canela va en cada quien como quieran si lo quieren un poquito más fuerte en canela y también pueden hacer ganache de chocolate es muy fácil un día estos en un directo les enseño a hacer ganache de chocolate este está oscurito ya fueron de los primeros pongamos el azúcar acá no pueden quedar tan oscuritos no saben mal realmente no saben mal pero listo y el último el último de esta tanda y ahorita no podemos comer más porque comimos esta tarde probándolos así que vamos a hacer esto a un lado todo esto a un lado muy bien listos listos nuestros churros vienen tan divinos no les gustan yo quedo feliz cuando terminó una receta y las cosas quedan como estaban pensadas yo me como este vamos a partir uno miren acércate hermano están perfectamente cocinados ¿quieres uno? pedacito listo buenísimos buenísimos bien doraditos deliciosos yo quedo feliz todos me han educado hablando con la boca llena yo quedo feliz de haberles enseñado esta receta los churros de Disney esta es la receta de Disney yo le agregué solamente un pin de vainilla a la masa y ya quedan deliciosos disfrútenlos y gracias por acompañarme chao chau chau